Con el fin de ahorrar un alto porcentaje en consumo de electricidad, la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar instaló más de 230 módulos solares en alguna de sus sedes de Valledupar. En el Centro Integral de Servicios de Confasesar contamos con un sistema de 100 paneles solares, los cuales tienen una capacidad de 53.4 kWp, así ahorrando un 43% de todo el consumo que se genera en esta sed. Desde el Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto contamos con un sistema de 130 módulos solares, alrededor generan 69.5 kWp, ahorrando un 46% del consumo de energía en el colegio. Con energías renovables, Confasesar le apunta a la sostenibilidad del planeta. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.